Hagamos la patria Amemos el mundo de justicia y paz Una nueva luz, un nuevo camino Para ser más digno el porvenir Así topar y la patria va surgiendo la esperanza Con las ganas plenas de vivir Una nueva luz, un nuevo camino Para ser más digno el porvenir Haciendo parir la patria va surgiendo la esperanza Con las ganas plenas de vivir Yo quiero vivir para mis hermanos Los pobres del mundo alzamos la voz Yo quiero sentir que vas a mi lado Asaltando el cielo Posechando amor Una nueva luz, un nuevo camino Para ser más digno el porvenir Haciendo parir la patria va surgiendo la esperanza Con las ganas plenas de vivir Una nueva luz, un nuevo camino Para ser más digno el porvenir Haciendo parir la patria va surgiendo la esperanza Con las ganas plenas de vivir Ven y construyamos juntos Vamos temblando el acero El futuro es nuestro y nada más Reviviendo la alegría Es el tiempo de este pueblo Que nos echará a morir jamás Ven y construyamos juntos Vamos temblando el acero El futuro es nuestro y nada más Reviviendo la alegría Es el tiempo de este pueblo Que nos echará a morir jamás ¡Gracias!